En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader presenta En vivo, informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Hoy es miércoles de reporte laboral privado según la Automatic Data Processing para los Estados Unidos aunque como ha estado bastante desajustado en las últimas mediciones es poco probable que mueva mucho la atención de lo que se espera realmente que es el reporte laboral del Departamento del Trabajo este viernes Como se esperaba ampliamente, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda aumentó en un cuarto de punto la tasa de referencia y señaló que es necesario seguir reduciendo los estímulos en su economía Hoy a las 2.15 intentarán nuevamente romper el impase gracias al obstruccionismo de los republicanos en la ley para elevar el techo de endeudamiento o suspenderla allá en los Estados Unidos sin embargo, es altamente probable que vuelva a fracasar El crudo se comportó tranquilo con el West Texas Intermediate regresando a los 79 dólares ayudados por un dólar más fuerte y por el aumento de un millón de barriles según los inventarios privados del American Petroleum Institute De 8.91 a 9.42 libras por hora podría ser el próximo aumento de sueldos que estaría anunciando la próxima semana Boris Johnson Christine Lagarde señaló que estaban observando muy de cerca los datos laborales y las expectativas inflacionarias para determinar las próximas acciones del Banco Central Europeo mientras que aconseja no sobre reaccionar a los aumentos de los precios de los energéticos y aquellos aumentos de precios provocados por los cuellos de botella que serían según ella todavía transitorios En Japón, Kishida arranca su gobierno difícilmente con un índice de aprobación de apenas el 55% el más bajo en los últimos 13 años para un líder al tomar el poder en la nación asiática Acuérdense que Kishida quiere generar elecciones generales adelantadas para consolidarse en su poder Vamos a ver si no le sale mal el tiro Y el ministro de defensa de Taiwán asegura que China tendría la capacidad para montar una invasión en toda escala a la isla Para 2025, las tensiones entre Taiwán y China están en su peor nivel en los últimos 40 años Y los precios del gas rompen máximos de todos los tiempos en los mercados de futuros durante esta mañana europea Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader Presento El informativo Por Forex Hispana La primera es la primera es la primera